Con sentimiento y amor Seguimos robando corazones Reina, mar y amor La nueva era Tú me dices de que te engaño De que ando por ahí con uno y con otro Parece que no me conoces No me sé respetar Solo con tus celos Si lo vuelves a hacer Vamos a terminar No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien Si me estás pensando mal De mí No me conoces bien Promociones Aruro Ismael Colche En San Pablo, Brasil Con Bolo, Costa Sabor, sabor Tú me dices de que te engaño De que ando por ahí con uno y con otro Tú parece que no me conoces Yo me sé respetar Solo con tus celos Si lo vuelves a hacer Vamos a terminar No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien Estás pensando mal No me conoces bien Para la promotora Fiesta del amor En todo Chile Reina Mar de amor No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien No me digas sin pie No me trates tan mal Estás equivocado No me conoces bien Estás pensando mal De mí No me conoces bien Con cariño Tradiciones de mi tierra En uno Perú Allá vamos Reina Mar de amor No me conoces bien No me conoces bien PORTUNE No me conoces bien No me conoces bien ¡Mira!